¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fíjense que me había distanciado un poco de con ustedes. Bueno, yo que diría un poco, digo bastante, ¿no? Este, hay disculpen, siempre trato de, este, de estar lo más activo que puedo, pero pues prácticamente por mi trabajo, pues no tengo realmente tanto el tiempo. Eh, últimamente, gracias a Dios, he estado muy ocupado, eh, lo, gente que me escribe por el, por el email, o ya sea por mi Instagram, o que me hallan en el Facebook, yo trato de pasarles toda la información que tengo, trato de ayudarles lo más que puedo, este, pero sí, este, hay, hay veces que sí, se me sale de tiempo. Perdón, este, y pues ahorita con esto del coronavirus, ¿no? Ustedes saben que ahorita vamos a tener como que mucho más tiempo para, para estarles pasando información, lo que sí les quiero recomendar a todos ustedes es de que ahorita prácticamente pues deberían de estar en su casa, ¿no? Este, pero les, a lo que se escucha, después de que pase esta situación, hay muchas plantas o muchas refinerías que tenían muchos trabajos pendientes y los están haciendo como ellos le llaman pushback, o sea, los están aventando para, para atrás un poco, entonces todo comenzaría si Dios quiere y todo esto sale bien, como para principios de mayo o por ahí a mediados de mayo, va a haber este, es cuando van a venir las plantas que, que, que se movió el trabajo que había, entonces va a haber trabajo, entonces a lo mejor va a haber mucha demanda, entonces yo les sugiero que le echen ganas a, ahorita estudiar, más que nada para los que no han podido pasar su base y plas, este, échenle ganas, no se agüiten, no se desanimen, porque la verdad, a nadie lo pasa la primera vez, a menos de que, obviamente, pues, hables, si me refiero a las personas que no hablan bien el inglés, y que no ponen atención, vienen en, en la hora de este, de la clase, ¿no? porque es lo que se trata a la hora de la clase, y en el libro que te dan, en ese libro no viene bastante información, o sea, viene muy, muy, muy recortado, y a la hora de la clase te la vienen dando así como muy, este, como muy rápida, muy breve, nomás te avientan como lo más básico, para que tú trates de cacharlo y todo, pero, o sea, como les digo, no se desanimen, yo voy a seguir igual ayudándoles, ahí tengo un video, donde les muestro cómo bajar la guía para que puedan estudiar para el examen, ahí viene más completa que el libro que yo les mostraba que tenía, porque en el libro era prácticamente muy breve, muy, muy, muy poca información, entonces, yo les, les pido mejor que vayan a mi otro video, donde dice cómo obtener la guía de estudios de la Basic Plus, y ahí ustedes, yo les muestro paso a paso, cómo entren en la computadora a la página del Safety Console, para que puedan bajar su guía, y empiecen a estudiarla más fácil, ahorita, yo les recomiendo prácticamente que se pongan a estudiar, y otra cosa muy importante que yo les quiero decir, y quiero que entiendan, a la hora de querer entrar a trabajar ustedes a las refinerías, tienen que saber exactamente qué posición van a hacer, porque no nomás es de que yo voy a trabajar adentro a la refinería, la refinería es como si fuera una ciudad, ahí hay bastantes, hay diferentes posiciones de trabajo, entonces, enfócate en lo que es mucho mejor para ti, y en lo que tú creas que va a ser para ti, porque prácticamente hay muchos trabajos ahí adentro, que son realmente muy, o sea, todo el trabajo, no me malinterpreten, todo el trabajo adentro es muy peligroso, pero hay trabajos que son más peligrosos de lo normal, como los que limpian los tanques, los que entran a los confining space, que el confining space viene siendo todos los tanques, los vessels, andar limpiando la, este, en, los containers, y todo ese tipo de cosas, ese es el confining space, esos trabajos son muy tóxicos, o los que trabajan de, eh, limpiando todo lo que es la insulación, los adbestos, y todo eso, entonces, necesitas un entrenamiento especial, para poder manipular ese tipo de químicos, o ese tipo de, de, de problemas que te puedes enfrentar, entonces, en eso sí les pido, porque miren, yo les he dicho en los otros videos, y actualmente hay, está el que es el Firewatch, pero realmente no se los recomiendo, porque está muy demandado, todo mundo hace Firewatch, y entonces, hay sobrepoblación en eso, el otro que está, está los Scafo Builders, y está el ayudante de los Scafo Builders, o el carpintero, es un trabajo realmente respetable, para todos los que hacen los, los escafos, los mis respetos para ellos, porque sin ellos, nosotros, los que hacemos trabajo diferente, no podemos ejercer el trabajo, en, en las alturas, o lugares donde necesitamos este escafo, que le es como conocido como el andamio, o sea, a ellos, gracias a los que hacen un buen trabajo, porque hay unos que, perdón, hay unos que hacen un trabajo, que de plano, es de cuenta, como que, no les importa la vida de los demás, pero hay personas, que sí realmente están dedicadas, y a mí me ha tocado trabajar con, con varias personas, que, a veces yo necesito que me arreglen, o me modifiquen uno, y me lo hacen excelentemente, gracias, mis respetos, porque ese trabajo es muy peligroso, y es mucho, de mucha altura, y mucha demanda física, ok, entonces, el de Firewatch, también es una responsabilidad muy, muy, muy importante, porque ustedes están al cargo, de la gente que está adentro de los tanques, ustedes tienen que estar monitoreando el gas, ustedes tienen que estar monitoreando todo lo que está alrededor, para que los que están adentro, estén trabajando bien, y estén a salvo, es su responsabilidad, las vidas están en ustedes, eso es en Firewatch, ahora, los insuladores, eso yo he escuchado, que es un, un, muy buen, este, se le llama craft, o una muy buena parte, donde pueden trabajar ustedes, porque si saben, pueden ganar muy buen dinero, y ese trabajo todo el tiempo, pues siempre, siempre lo tienen, ¿no?, porque siempre hay reparaciones, y tienen que ir a cubrir, y todo, el otro trabajo de pintor, también ahí hay muy, muy buen, este, paga, si sabes hacer, y no todo, mucho trabajo es con rodillo, o el Fireproof, o todo ese tipo de cosas, o sea, es como les digo, hay diferentes posiciones, a las cuales ustedes tienen que saber, a cuáles van a entrar, como en mi caso, yo, en la compañía en la que yo trabajo, yo me dedico a hacer, a, bolting, o ayudo, o hago también, o ayudo también, lo que es machining, hago también, lo que es hats up, pretty much, hacemos todo, muchas cosas diferentes, para nosotros, para que otras personas puedan, a, hacer su trabajo, como los soldadores, nosotros bloqueamos, cortamos pipa, o hacemos todo ese tipo de cosas, para ellos, entonces, el trabajo de nosotros, es bien pagado, pero, para eso necesita certificaciones, lo cual ustedes saben, que cuando yo comencé, yo comencé desde cero, yo no sabía nada, simplemente nada, entonces, me puse las pilas, y fui aprendiendo, y he ido aprendiendo, y he ido subiendo, y he agarrado clases, y por parte de mi compañía, que me ha entrenado, entonces, eso es lo principal, que ustedes deben de tener, las tres cosas principales, para poder trabajar en la refinería, saber, en qué vas a entrar a trabajar, tener tu tweak card, y tener tu basic plus, esas tres cosas, son muy importantes, para poder trabajar, en la refinería, ya cuando tú tengas definido eso, adelante, y otra cosa, no se dejen engañar, de que mucha gente, les va a decir, no, que yo te cobro mil dólares, y entras a trabajar, sí, puede ser, que pagues tus mil dólares, te meten a trabajar, pero a la semana, o a las dos semanas, te pueden descansar, o mandarte a la casa, o simplemente terminas el trabajo, y ya no te vuelven a llamar, entren, por su propio mérito, o sea, que alguien les ayude, que les ayude de corazón, entren, y échenle ganas, partanse la madre, para que se ganen el lugar, se ganen la posición, y para el siguiente trabajo, estén considerados, porque si van, y piensan que, porque ya el hecho de que ya entraron, ya están adentro, no, en este trabajo, se trata de mantenerse, entras, y tratar de mantenerte, 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 hasta que te ganas tu lugar, y ya sin tú, sin tú buscar, o preguntar, para que te den trabajo, ellos mismos te hablan, y oye, te necesito para tal lado, puedes ir, ok, sí, vámonos, entonces, así es como funcionan las cosas, ok, no piensen que ya nomás por entrar, ya están adentro, porque, para que quede claro, otra cosa, de, de, sucede en las refinerías, lo que se llama turnarounds, solamente estás hablando trabajo de cuatro semanas, o cinco semanas, que es el mantenimiento, o lo que se le va a hacer a la planta, ese es un turnaround, o un shoot down, acabando ese trabajo, tienes que volver a buscar otra vez, trabajo, ya sea en la misma compañía que trabajas, o en otra compañía, si eres contratista, ok, entonces, eso que les quede bien claro, ese trabajo, son como temporales, cuatro semanas, se acaba, y vámonos al otro, y cuatro semanas, y se acaba al otro, así es como funciona esta cosa, para que les quede claro, ¿me entiendes?, solamente las personas, como, que ya son tiempo completo, o full time en las compañías, son los que estamos continuamente, yendo, trabajo tras trabajo, o haciendo llamadas de las plantas, que necesitan servicio, y vamos, y lo hacemos, entonces, eso es a lo que yo me refiero, ok, entonces, para que les quede bien claro, esos tres cosas que les estoy mencionando, y lo que les estoy diciendo ahorita, para que no caigan en la confusión, o los engañen, o los estafen, y les pidan dinero por ponerlos a trabajar, ¿me entienden?, entonces, de eso se trata, esto es de lo que les quise hacer el video, para que ustedes más o menos sepan, otra cosa muy común, que me preguntan, es de que si vienes, como un ejemplo, gente de Venezuela, que, que, que estudiaron, y que son ingenieros de petroquímicos, o de pozos, o taladración, y todo, las refinerías es una cosa, los pozos son otras, y aquí son cosas diferentes, pero la mayoría que yo he visto, la gente que viene preparada, así, o estudiada, todos comienzan desde abajo, aquí, este, a menos de que vengas, por la compañía, por la posición, que tú estás estudiando, de otro modo, vas a comenzar desde abajo, como prácticamente todos lo hacemos, entonces, eso es muy importante, las cosas que les estoy comentando, para que ustedes tengan bien en cuenta, cómo están las cosas allá afuera, y no se dejen engañar, ahí les dejo este video, y les voy a estar subiendo más material, con información, y que estén bien.